Cabe recordar que los programas de transferencias monetarias son Ingreso solidario, no requiere inscripción ni registro a través de ningún medio, ni cobros por trámite. Los hogares son focalizados con herramientas como el CISBEN y se le otorga a hogares que no tienen otro tipo de ayuda a través del Estado. Y usted puede revisar en nuestra página si es beneficiario. Devolución del IVA no tiene inscripciones. Se otorga a las familias de menores ingresos que ya están identificadas. El valor es de 80 mil pesos bimestrales. Colombia Mayor entrega 80 mil pesos mensuales a los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en la extrema pobreza. Las inscripciones al programa se realizan en las alcaldías municipales. Familias en Acción entrega recursos según una tabla de incentivos en salud y educación, conforme al grado de escolaridad del niño, niña o adolescente. Los hogares deben cumplir compromisos, como la permanencia en la escuela y controles de salud. Las inscripciones se retomarán después de elecciones, en los puntos definidos para esta tarea. No requiere de intermediarios. Jóvenes en Acción entrega incentivos a estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad para que se sostengan en la educación superior. Reciben entre 400 y 600 mil pesos. La entidad informa regularmente sobre las inscripciones en los medios oficiales. No requiere intermediarios. Gracias. 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 Gracias por ver el video.